Vamos a cambiar rápidamente el tono de la información, señores. En medio del proceso por difamación agravada que enfrenta el suspendido Arturo Fernández tras la denuncia del arqueólogo Ricardo Morales, la segunda sala penal de apelaciones rechazó la recusación formulada por la defensa del querellado. Aunque intenta emplear los recursos para salvarse de una nueva sentencia, el suspendido Arturo Fernández recibió una noticia que le cae como agua helada. La segunda sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad decidió rechazar la recusación formulada por el abogado de Fernández en medio del caso que lleva por la denuncia por difamación agravada interpuesta por el arqueólogo Ricardo Morales. En la descripción de la resolución, la respuesta brindada al abogado Jean Paul Silva León es que sus argumentos no son sólidos, las afirmaciones son subjetivas y carecen de asidero legal. Por si fuera poco, dentro de las premisas fácticas, se le exhorta al querellado y a su defensa a no dilatar el tiempo y adecuar su conducta procesal. Como se recuerda, este caso tiene varias reprogramaciones desde el año pasado. Con el archivo de la recusación, lo que continúa es la lectura de la sentencia, una decisión que los miembros del tercer juzgado penal unipersonal tendrán que tomar.